...que el celebrado por sujeción a las disposiciones establecidas en el Código Civil, en las leyes de Estado Civil y su reglamentación. Son impedimentos de limites para el matrimonio, la falta de edad requerida por las leyes de la República, la falta de consentimiento y la no disolución de un vínculo matrimonial anterior. Con el expediente a la vista, compruebo que con fecha 11 de enero, ¿es así? ¿Sí? Se presentó Wilson Adolfo Navarro y Verónica Mariana Curbel. Quienes hicieron saber sus deseos de contraer matrimonio entre sí. Pidieron que se expidieran y publicaran los edictos de estilo y ofrecieron información sumaria de testigos. Los testigos depusieron bajo juramento que conocen a los contrayentes, que saben la edad y domicilio que han declarado y que son hábiles para el matrimonio. Si no es suerte, 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 no es suerte. Tomar el consentimiento de los contrayentes. Wilson Adolfo Navarro, Tomás como cónyuge, a Verónica Mariana Curbelo, un aplauso para ellos. Verónica Mariana Curbelo, aceptas como cónyuge, a Wilson Adolfo Navarro, más fuerte. Si brindamos hoy a los novios, felicitamos y a toda plena, bailamos y brindamos. Y bueno muchachos, que sean felices. ¡Viva los novios! Gracias por ver el video.